...porque esta televisión está lejos de acabar. La última en hablar es Antonella Menem. Antonella es prima de Zulema y de Máximo. Ella publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. ¿Y yo era la que estaba loca? Se pregunta. Hace años vengo diciendo exactamente lo que dijo Máximo Menem. Y también dije varias veces que a él le hacían lo mismo. Y mi madre y yo, según mi tía, éramos las conflictivas. Mi tía es Zulema Menem. Sí, Zulema Menem. Y yo, según mi tía, éramos las conflictivas. Ahora dice lo mismo de Cecilia y Máximo. Te entiendo, tío. Contá conmigo. Y hoy día en una entrevista en exclusiva también en el diario La Cuarta, ella dice, lamentablemente, desde que tengo uso de razón, me hicieron exactamente lo mismo que a Máximo. Zulemita fue la que puso trabas para poder ver a mi abuelo. Ella es la que da las órdenes de quién puede y no hablar con mi abuelo. Lamentablemente, siempre lo tuve que ver a escondidas. Entonces, Antonella Menem es hijo de Carlito Junior. ¿Recuerdan? El hijo de Carlos Menem que falleció hace un tiempo. Sí, era el helicóptero. Y ella lo que señala es que también intentaba comunicarse con su abuelo, pero Zulemita, al igual que dice Máximo, era la que ponía el freno e impedía esa comunicación. Pero Carlos Menem es senador, usa celulares, no es que esté incomunicado. Él podría llamar por teléfono también a una red fija o al celular de su propio hijo o su nieta. ¿Te parece si le preguntamos a Antonella Menem que está hoy día al teléfono? Muy buenos días, Antonella. Desde ya, muchas gracias por este contacto. Lo primero, cuéntanos qué es lo que te motiva a publicar esto en tu cuenta de Twitter y contar tu historia y tu versión de los hechos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por llamar y querer comunicarse conmigo. No, el tema de lo de Máximo, más que nada, es exactamente lo mismo que me pasó a mí durante toda mi vida. Yo desde los siete años, desde que fallece mi papá, siempre quise tener un contacto con mi abuelo y me fue imposible. Era cada año, cada cinco, cada tres, cada dos, poder verlo, pero a escondidas. Y era terriblemente difícil porque era, digamos, buscar algún contacto, el que sí nos diga dónde está mi abuelo para poder ir yo y verlo, que me llevaran a mi mamá. O sea, o si no, ha pedido de él que sea escondida sin que Zuleman y Zulemita se enteraran. El tema de los teléfonos, sí. ¿Y por qué Zuleman y Zulemita no querrían que tú veas a tu abuelo? Porque siempre tuvieron conflicto también con mi madre, que es exactamente lo mismo que está pasando ahora con Cecilia. Como que dicen que ella es la conflictiva y como que no quiere que se acerque, o sea, dicen que ella no quiere acercárselo a Máximo. Cuando en realidad yo tengo las pruebas de que Cecilia siempre le escribió mails al secretario privado de mi abuelo, que es el que se encarga, de revisar los mails de él, que ella le pedía por favor de qué día podía llevar a Máximo y siempre le contestaban directamente de que no, de que no podía, de que estaba enfermo. Y siempre que entraba, lo mismo más que a mí. Antonella, tú sabes dónde vive Carlos Menem, ¿ha ido alguna vez directamente a la casa? Sí, yo fui directamente a la casa de él en 2009, que me pidió él que fuera a llevarle a Dylan, a mi hijo, en ese momento era el único hijo que tenía, ahora tengo dos más, que tenía dos añitos, me pidió él desde La Rioja, porque yo lo fui a ver a La Rioja escondidas, también por pedido de él, que fue la última vez que lo vi en el 2009, para que se den una idea, fue la última vez que yo vi a mi abuelo. Después de que lo vi, me dijo que cuando volviera a Buenos Aires, él que fuera hasta la casa de Echeverría, para que conoce a su bisnieto, y cuando fui a la casa de Echeverría, le tocó timbro obviamente en la casa, me atiende la empleada, me dice que no estaba, le dije, bueno, lo espero acá, él en ese momento estaba dando una nota en C5N, algo así, no recuerdo bien, y bueno, me quedé esperando en la puerta, no pasaron ni cinco minutos, y cayó un comisario, cayó a cuatro patrulleros, como si yo fuera una terrorista, y en realidad, a ver, soy la nieta, entonces viene el comisario, me pregunta qué hacía él, le digo, mirá, soy la nieta, solamente quiero ver a mi abuelo, él me pidió de venir para verlo, para conocer a su bisnieto, no estoy haciendo nada malo, le digo, si él quiere verme, le digo, perfecto, le digo, yo estoy acá, si no quiere verme, yo me voy, no tengo ningún problema, o sea, él me pidió que yo le trajera a su bisnieto, nada más. Y te recibió. Bueno, cuestión que no pasan ni tres minutos más, cae Zulemita, cae Nair, Zulemita bajó desesperada de la camioneta, buscándome, insultando, cuando me ve que estoy adentro del auto de mi amiga, me baja de los pelos, me empieza a pegar, estando mi hijo encima mío, porque yo estaba adelante, a todo esto mi amiga se baja a defenderme, la agarra a Zulemita, se empiezan a pegar entre ellas, y cuando la soltaba a mi amiga, me agarraba a mí de vuelta de los pelos, y bueno, el tema de lo de siempre, de que me decía qué más quería, qué era lo que buscaba, que ya no me iba a dar un peso más, cuando en realidad, o sea, por ley lo que era de mi papá, me lo dieron, pero no me dieron todo lo que era de mi papá, y a mí lo que me dejaron fueron deudas, y lamentablemente me tuve que hacer cargo yo de todas estas deudas, que eran todas cosas rotas que me dieron de mi papá. Yo no había ganado porque es plata, y realmente no me interesa, porque la plata va y viene, a ellos lamentablemente lo que no le gusta a Zulemita es perder plata, y ese fue el problema, el conflicto. ¿Siempre fuiste la que tú trataste de jugar justamente para intentar ver a Carlos Menem? ¿Él nunca intentó verte? Siempre tuve que ser yo la que tenía que estar buscándolo, y obviamente varias veces, enojada también, como Máximo está enojado y tiene todo el derecho al mundo de enojarse, de porque cómo puede ser que hace dos años que no va su padre, y yo siendo lo único que queda de mi papá, lo único que queda de mi papá, no me quieren reconocer, no quieren saber nada de mí, hasta han llegado a decir Zulemita que yo soy hija de Mir Yoma, o que soy hija de Carlos Menem, y que puedo llegar a ser hija de cualquier familiar Menem, o de cualquier familiar Yoma. Antonella, ¿cómo entiendes tú entonces el hecho de que Carlos Saúl Menem, en su cuenta oficial de Twitter, haya publicado este desmentido a su propio hijo, y culpando de todas las situaciones a Cecilia Boloco, dándole crédito a la versión de su hija Zulema Menem? Sí, te digo la verdad, que estoy sincera y con una mano en el corazón, que no puedo asegurar al 100% que ese no fue mi abuelo. El que gusta la red de ustedes y los que escriben todo, y que les responden los mails a todos, son sus secretarios privados. Mi abuelo no toca esas cosas. Oye, eso también llama la atención, porque tú dices, o sea, si un familiar cercano, Máximo, tú, la nieta, quieren comunicarse con Carlos, tienen que pasar por secretarios privados, ¿no hay un teléfono directo con el que se puedan comunicar con él? Las veces que hubo teléfonos, digamos, directos, me los han pasado, digamos, personas que trabajan ahí con él, que, bueno, una fue echada de la que me ayudó, me han pasado teléfonos privados, pero apenas yo me contacto, digamos, con el secretario, que es el que tiene el teléfono personal de mi abuelo, no es que él directamente lo tiene en la mano, siempre lo tiene, digamos, el secretario privado o alguno de sus secretarios. Él en mano no tiene ningún celular. ¿Y qué pasa? Llamo al celular, le digo, quiero hablar con mi abuelo, no se encuentra, le digo que te llame más tarde. Se sumaron otro día y ya el teléfono está dado de baja y cambian todos los teléfonos hasta que los han cambiado los números de la casa. Siempre fue imposible comunicarse con mi abuelo. Antonella, este secretario privado que trabaja con Carlos, ¿con quién trabaja realmente? ¿Con Carlos o con Zulemita? ¿Quién está detrás de las órdenes para que él ejerza algún tipo de acción? Disculpame, no escuché bien lo último. El secretario, ¿con quién trabaja directamente? ¿Con tu abuelo o con Zulemita? Yo creo que con Zulemita, porque la que da las órdenes ahí es ella. Siempre fue así. Zulemita dice, no quiero que hable con tal persona, no se habla con tal persona. Siempre fue así, toda la vida. Yo ya tengo casi 30 años, en un mes cumplo 30 años, chicos. Y la verdad que, les vuelvo a repetir, soy lo único que les quedo de Carlitos. Y ellos dicen que las puertas de la casa están abiertas para Máximo y para todo, pero sin embargo, a mí nunca me abrieron las puertas. O sea, yo todavía estoy esperando y estoy esperando que mis hijos conozcan a sus bisabuelos. Ahora, Antonella, ¿tú crees que ese es un tema económico? Tú dijiste recién que había un tema de plata, de dinero, que a ti te dejaron solamente deudas por el caso de tu papá. Cuéntanos de eso. ¿Cómo? Disculpame. Tú dijiste que era un tema de dinero, de plata, de deuda, ¿tú crees que esa es la razón? Cuéntanos por qué. El tema de las deudas mías fue así. A mí me dejaron, o sea, de lo que era herencia... O sea, primero y principal, el juicio duró 16 años. Para que se conoce paternidad, 16 años, es una cosa de locos. 16 años. Recién a los 16 años a mí me dieron el apellido Menem. A los 21 años, acá se había cambiado la ley de los 18, que era mayoría de edad. Se pasó a los 21, recién a los 21 años de edad me dieron, digamos, las cosas de mi papá. Que dinero no era, plata no me dieron, sino que me dieron una camioneta en Pathfinder, una Traffic, las dos fundidas, porque hacía 13 años que no se usaban. Un departamento en Belgrano, el cual tenía más de 400.000 pesos en deuda, tanto de ABL, de expensas, sí, todo en deuda. Un terreno en Martínez, en el cual, en ese terreno, se estaba firmando la película de Patrocito. Ya siendo mío, su levita se lo estaba alquilando a... No sé si... No quiero... No me acuerdo el nombre, no quiero decir el nombre. Creo que era el Corcho Rodríguez o algo así. Se lo estaba alquilando a él, ya siendo... O sea, ya siendo mío, por ejemplo. Esa plata a mí no me la dieron tampoco, o sea, se la quedaron ellos. Ese terreno también tenía una deuda más o menos de 400.000 pesos que se tenía que pagar. Y así las cosas que me dieron. Había un avión que también tenía motor que estaba destrozado, un cuatriciclo sin ruedas, sin nada, un camión que supuestamente me lo dieron y nunca apareció. Y así todo. Después un juicio que me quedó también, que tuve que yo pagarle a unos familiares de una chica que había fallecido en su momento en vida a mi papá llevando un auto de carrera de él. Pero... Y así todas deudas. La plata a mí no me dejaron. No, queda claro que te dejaron deudas, pero tú crees, siguiendo con lo que te pregunta Nacho, que acá los Menem lo tienen tan aislado, precisamente por su herencia, por ejemplo, que no quieren que le herede a mucha gente, o su lemita, por ejemplo, se querría quedar con todo. No sé, disculpame, pero no se escucha bien. Estoy así en la calle. No, te pregunto si es que a raíz de lo que estábamos conversando, tú dices a ti no te dejaron nada de herencia, pero ¿tú crees que acá los Menem lo tienen aislado también por un tema económico? No, sí, obvio. Yo por lo que tengo entendido a mi abuelo, no tiene nada de nombre él ni nada. ¿Antonela? Todo lo pasaron, todo, todo, todo lo pasaron a nombre tanto de su lemita. Antonelli, ¿cuál es tu percepción sobre Carlos Menem? ¿Él defiende a Sulema ante todas las cosas? No, no se escucha, papá. Si Carlos Menem defiende ante todo a Sulema. Sí, obvio que la va a defender. Creo que tendría que defenderla, ¿no? Durante casi 23 años, digamos, como que la trató de loca cuando en realidad ella tenía toda razón del mundo de que lo que le había pasado a mi papá era un atentado. Creo yo que ahora tendría que defenderla, porque 20 años después salió él a decir de que había sido un atentado cuando a ella la trataban de loca. ¿Tú alguna vez has tenido contacto con Máximo, con tu primo, es, no? Es mi tío. ¿Tío? No sé si no tiene 14, pero es mi tío. ¿Lo conoces? Mi tío abuelo de tres niños. Sí, con 14 años. Me empecé a hablar con él hace más o menos dos meses que le escribí yo por Instagram, que lo busqué, y me contestó y nada, me puse muy contenta, me puse a llorar, porque realmente tenía muchas ganas de contactarme con él y, bueno, no quería más que nada para que no generarle conflictos a él. Pero, bueno, después de enterarme de que él tampoco estaba viendo a mi abuelo, decidí contactarme, hablarle, y, bueno, ayer recién nos pasamos los teléfonos celulares y estamos hablando por WhatsApp. Antonella, tú hablabas de que tienes la certeza de que Cecilia ha intentado generar la instancia para que ellos se encuentren. ¿Por qué tienes esa certeza? ¿Para que ellos se encuentren? Dijiste que no te escuché. Sí, tú dijiste que tenías la certeza de que Cecilia había intentado comunicarse con Carlos para que pueda ver a Máximo. ¿Por qué tienes esa certeza? Es que ella siempre quiso que lo viera. O sea, les puedo asegurar que Cecilia jamás le va a negar el hijo a su padre. O sea, es una locura. Y realmente me molesta que estén diciendo, porque vi un par de notas de acá, y están diciendo que Cecilia no quiere dejarle ver al nene por un tema económico de que supuestamente a mi abuelo no le pasa la mensualidad del chico. ¿Ustedes piensan que Cecilia necesita una mensualidad? A ver, Máximo está hecho un rey. O sea, está muy bien cuidado ese niño. Es una maravilla. O sea, jamás a mí se me ocurriría pensar de que Cecilia no le dejaría ver a Máximo, a mi abuelo. Es una locura. Me molesta, me molesta, pero terriblemente que estén diciendo eso. ¿Y cuál sería entonces la razón por la que su lema impide que Máximo vea a su padre? Sí, digamos que cuando haya que repartir herencia, la herencia familiar, yo creo que es por esa parte. Porque a mí Selemita siempre lo que me dijo en cara es qué más quiero y por qué quiero estar cerca de mi abuelo si ya me dieron todo lo que me tenían que dar. Antonella, te puedo hacer una pregunta. Tú y tu abogado han indagado. Te puedo preguntar de cuánto estaríamos hablando de la herencia de Carlos Menem, el expresidente argentino. No tengo idea. Ahí me mataste, no tengo idea. ¿Pero estamos hablando de millones de dólares? Si pueden ser millones de dólares, como que no. Yo tengo entendido que está todo pasado a nombre de terceros, de estafarros y todo. O sea, imagínense que mi tía a mí me amenazó de muerte para que no me acercara más a él, para que renunciara a todo. Antonella, ¿tú crees que Carlos Menem tiene las riendas de su vida o está completamente manipulado allá? No, está reencontrado, hipermanipulado. Siempre fue así, chicos. Se lo vuelvo a repetir. O sea, siempre acá la que dio la orden de todo es Zulemita y lo que tengo entendido es de que también él no me puede ver a mí porque ella le dijo, vos la ves a Antonella, no vemos a tus nietos. Y es así. A Nair le dijo lo mismo, vos la ves a Antonella, te volvés a juntar con ella, te vas de la familia. Te vas de la familia. Me lo dijo Nair mismo. Ahora Nair no me va a defender, no va a querer salir a defenderme. Y por qué Zulemita influye tanto en Carlos Menem? La verdad que no lo sé. A mí me molesta de que él, habiendo sido presidente durante 10 años, no tenga el valor suficiente de levantar un teléfono y poder llamar a su hijo o llamarme a mí. Antonella, ¿tú crees que Zulemita esto lo hace por venganza, por maldad, por egoísmo? ¿Por qué? Zulemita siempre fue muy celosa de todo. Muy celosa. Demasiado. Yo te puedo asegurar que las veces que estuve con mi abuelo, mi abuelo se derretía de amor por mí y hasta me ha llorado. Y eso es lo que le molesta a ella. Cuando yo le regalé fotos a mi abuelo para que las pusiera en La Rioja, en el Golf, ella mandó a sacarlas, por ejemplo. La día me tinó de celosa. Es celosa. Ahora, Antoniana, tú hablaste de un episodio recién. ¿Nos podrías relatar más específicamente? Ella entra a un auto donde tú esperabas a tu abuelo y te saca del pelo. ¿Eso es lo que dijiste? Sí, me sacó de los pelos del auto. Arrancó la antena del auto de mi amiga y empezó, o sea, yo del lado del acompañante, empezó a golpear, digamos, para el lado de adentro, ahí me sacó de los pelos y después le quise, se metió de vuelta al lado del acompañante a haberme sacado a mí, empezó a pegar, estando bien ahí, y le pegó a mi nene también. Espérate, espérate, ¿cómo le pegó a tu niño? A mi nene también le pegó con la antena. Del auto, en todo el brazo y en la cara. ¿Qué edad tenía tu niño en esa época? En ese momento tenía dos años, más no, dos años, dos años y medio. ¿Y por qué hizo eso? Y después de ahí ella se subió al auto, estando mi nene ahí, lo quiso prender, no lo pudo prender, se bajó, me volvió a agarrar, me apretó la mano fuerte y me dijo te llevo a ver cerca de mi papá de vuelta, yo a vos te mate y te piso. Me lo dijo así. O sea que se subió al auto de mi amiga para querer picarme. ¿Qué va a querer y decirle a Buenos Aires? Y estaba mi hijo ahí, no le importó. ¡Qué miedo! ¿Pero qué razón te dio? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Si tú ibas a mostrarle su bisnieto a Carlos, nada más que eso. Porque no quiere que yo me acerque a él. No quiere, nunca quiso y no va a querer. Quizás tiene miedo de perder el dominio que ejerce sobre Carlos Menem. Yo creo que pasa más por celos que creo que la bronca de ella es que capaz mi abuelo vuelva a reencontrarse con lo único que le queda de su hijo y bueno, no digo que vaya a quedar en segundo lugar, pero capaz el miedo de ella es ese. A ver, yo nunca tuve ningún problema con Suremita, nunca tuve ningún problema con Suremita. Siempre las cosas que dije fueron la verdad, siempre fue para defenderme. Y ahora te digo que, no sé si decir la palabra contenta, pero la verdad que salga una persona como máximo y diga exactamente qué le pasó, lo mismo que a mí, yo no lo puedo creer. Entonces a mí me trataban de loca y como que yo era conflictiva y como que yo era todo y en realidad yo no estaba ni loca ni nada. Acá está diciendo a su propio hijo de que no puede ver a su padre. Y es un horror, es un horror. Mi abuelo es una persona grande y es una persona grande y tiene que ver a su hijo. Y el por qué tiene que él venirse acá, él tranquilamente puede viajar. O no sé si puede o no, pero 14 años tiene. Y antes no podía haber viajado él a ver a su hijo. Ese nivel de agresividad por parte de Zulema, ¿lo viviste otras veces también o no? A través del teléfono o de algún email. Disculpame, ¿cómo? Ese nivel de agresividad por parte de Zulema, ¿lo viviste alguna otra vez a través de un mail, de una llamada telefónica? No, verlo no. O sea, fue tres segundos que lo vi yo a él. Cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de mi papá, que estábamos con Carolina Otra y todo, que se hizo una misa en una iglesia. Que entró Zulema, Zulemita y mi abuelo. Y cuando estaba saliendo a mi abuelo me lo acerqué, lo saludé, saludó a los dos nenes y me fui. Porque estaba Zulemita ahí. Pero o sea, ni hablamos. O sea, yo le di un beso, me vio y no hubo contacto de ninguna palabra ni nada. O sea, fue... Lo abracé, le di un beso y me fui. Vio a los nenes y se quedó tipo helado como diciendo, ¿qué pasó? Y me fui porque estaba Zulemita y me vio. Entonces, para no generar conflicto, me fui. Aparte era un momento, digamos, bastante emotivo porque se cumplían los 20 años y estamos en una iglesia. ¿Y Zulemita siempre ha influido tanto en la vida de Carlos Menem o es ahora en los últimos años? ¿Cómo? ¿Zulemita siempre ha influido tanto en la vida de su papá o ha sido en los últimos años que le maneja más la vida? No, siempre fue así. La verdad es que siempre fue así. A ver, yo tenía 7 años cuando falleció mi papá y es lo que yo siempre, de que tengo uso de razón. Siempre fue así. ¿Y por qué ha tenido tanto poder en la vida de él? ¿Discúlpame? ¿Por qué ha tenido tanto poder en la vida de Carlos Menem? No lo sé. Si me le pregunté esto, te vuelvo a repetir. Estuvo 10 años gobernando un país, dígame si no puede tener el valor de levantar un teléfono y llamar a su hijo o llamar a mí. Antonella, te quiero preguntar, tú hablaste recién del tema de la pensión alimenticia, manutención de Máximo Menem. ¿Tú crees que ese es el problema que existiría particularmente? ¿Tú sabías que él no le pagaba la pensión alimenticia? No, creo que, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, ¿ustedes piensan que no le va a querer dejar ver al hijo por una manutención? No, te lo pregunto a ti, ¿de dónde obtuviste esa información? ¿De dónde está esa información? La dijo Zulemita en otros medios. No vimos Carlitos Nahir y ven videos ahí, están todos en las redes. Antonella, Zulemita, en una entrevista habló de un conflicto que se dio entre sus dos hijos y Máximo Menem hace dos años en la casa de Carlos. ¿Tú estabas al tanto de eso? No, yo no sabía de eso, me enteré ayer. De todas formas, no puedo decir si fue verdad o no. No creo que haya sido así, no creo que haya sido así. Pero si dice que hay cámaras, a mí me encantaría, realmente, me hubiera encantado tener las filmaciones en la casa de mi abuelo cuando ella me estaba pegando. Antonella, ¿por qué no querer verte a ti cuando también hay otra persona muy cercana, que es Carlos Nahir, que por lo demás fue reconocido mucho después, entró mucho después a la vida de los Menem? ¿Por qué él es tan cercano a Carlos Menem, a tu abuelo, y no tú o en el otro entorno de la familia? No lo sé, la verdad que no sé, yo con Nahir tenía una hermosa relación, me llevaba re bien, siempre habló de mí, después de que salió a la casa de la hermano, que quería que me reconocieran y todo. Pero cuando él entró en la familia, él mismo me dijo, mirá, Anto, vos sabés que te quiero mucho, discúlpame, pero no voy a poder defenderte más, vos sabés lo que me costó llegar hasta acá, no voy a perder el contacto con mi papá por estar con vos. Listo, está todo bien, te dije, vos sabés que yo te quiero, no voy a hacer nada, o sea, si me tenés que matar en los medios, decirle la atrocidad de mí, decilo con tal de que vos seas feliz. Y lo hizo. Y lo hizo. Así que... Cuando tú eras más cercana a Carlos Menem por la experiencia que tuviste, ¿cómo era él como papá? Disculpame, no se escucha, te digo mil disculpas de cosas que tienen en la calle. Sí, está bien. Cuando tú eras más cercana a Carlos Menem, ¿cómo lo veías como papá? ¿Cómo era él? Sí, ¿como abuelo? No, ¿como papá? Yo cuando lo veía él... ¿Con sus hijos, cómo era? Él con mi papá, digamos. Claro. Ah, claro, él con mi papá como era, ¿no? Y era, o sea, era maravilloso. Con lo que me dicen los amigos y ustedes, era maravilloso como padre. Así es. Era una excelente persona, o sea, mi papá era muy, digamos, muy apegado a él. Es más, lamentablemente, cuando quiso estar más cerca de mi abuelo, pasó lo que pasó. Antonella nos ha dejado muy impactados también con las declaraciones. No entendíamos esta realidad, también nos está abriendo los ojos frente a algo que sucede en Buenos Aires, que no tenemos mayor cercanía con lo cotidiano que pasa con Soleimita y Carlos Menem. Te queremos agradecer. Muchas gracias, Antonella, la nieta de Carlos Saúl Menem, hablando con el Muy Buenos Días. Todo que te vaya bien y un buen día en Buenos Aires. Súper importantes las declaraciones de Antonella porque, de alguna manera, es una tercera parte que nos puede dar luces de qué es lo que está ocurriendo al interior de esta familia. Porque Máximo dice algo, Solema lo desmiente, Carlos apoya a Solema, pero aquí Antonella nos cuenta una historia que desconocíamos absolutamente. Claro, pero como un caballero y su hermano hacen una polémica y descritan a un niño de 14 años. Eso es lo que me da rabia y lo demás de los niños. Sí, pero bueno, y ya...